Hola, bienvenidos a mi canal Guerrero y sus sabores. El día de hoy voy a preparar unos filetes de tilapia. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Naranja, mostaza, la naranja y la mostaza van a ser para marinar nuestros filetes. Voy a necesitar también sal con ajo, perejil y pimienta negra. Una taza de harina. Para marinar nuestro pescado, yo le voy a agregar la naranja. Le voy a agregar también una media taza de mostaza. Bueno, miren, aquí ya tengo el jugo de dos naranjas y tengo mostaza. Discúlpenme que le había dicho que le iba a poner media taza de mostaza, pero es que yo no cocino con medidas. Yo todas mis comidas son al ojo por ciento. Le voy a poner una y media de cucharada de mostaza. Por aquí yo tengo una cucharada de sal con ajo. El jugo de dos naranjas. Vamos a mezclar todo esto y lo vamos a dejar reposar por lo menos unos 10 minutos. Si puedes, si tienes tiempo, pues déjalo como media hora. Lo dejamos que se marine bien. Yo ahorita voy a regresar, voy a mezclar bien esto y voy a regresar para continuar con el siguiente paso. Miren, así quedó el pescado marinado. Yo lo voy a dejar reposar por media hora. Y en este bowl, con este traste, voy a poner una taza de harina. Una cucharadita de pimienta. Y una cucharadita de perejil. Voy a mezclar. Tú si no tienes mucho tiempo para dejar reposar tu pescado la media hora, trata de que lo dejes reposar por lo menos 10 minutos. Para que pueda agarrar todos los sabores de la mostaza y el jugo de naranja. Por lo menos 10 minutos y con eso va a estar rico. Voy a mezclar bien. Ya que quedó mezclado esto, lo voy a dejar por aquí y regreso con el siguiente paso. Bueno, ya ha pasado la media hora de que dejé marinando mi pescado. Lo vamos a freír. Voy a agregar aceite a mi sartén. Para que vaya calentando. Y recuerdan la harina que mezclamos con los condimentos. La vamos a utilizar en este momento. Para darle una pequeña empanizada a nuestro pescado. Para evitar que se nos pegue en el sartén y que nos brinque tanto aceite. Prácticamente con la harina que le vamos a poner, casi nunca brinca el aceite. Así que es menos peligroso de que uno se queme. Voy a dejar que caliente un poco mi aceite. Y ahorita regreso para que vean como es que le digo que le vamos a dar una pequeña empanizada con la harina. ¿Ok? Mi aceite ya está caliente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un filete de pescado. Lo vamos a poner en nuestra harina preparada. Y lo vamos a freír. Espero que les gusten mis recetas. Que la pongan en práctica. Que si te gusta el contenido de mi canal, te suscribas. Si puedes compartir mis videos de recetas en tus redes sociales, te lo agradecería mucho. Yo este pescado lo voy a acompañar con un espagueti y una ensalada que preparé. El espagueti también ya va a estar en el canal. Por si quieres pasar a mirar el video. Para esos tiempos que ahorita uno no come carne roja por el tiempo de la cuaresma. Estas ideas que les estoy dando están bien. Y si no, de cualquier forma, está muy delicioso. El pescado realmente está muy rápido. Espero que te guste. Y ahorita yo ya tengo listo mi plato con servilletas. Para absorber el exceso de grasa del pescado. Ahorita voy a regresar con el emplatado. Voy a regresar con el emplatado y espero que te guste y que lo pongas en práctica. Regálame un like también y ponme un comentario si quieres que yo prepare alguna receta. Que tú quisieras ver. Y yo con mucho gusto te la voy a preparar. Lo voy a poner aquí en mi plato para quitarle el exceso de aceite. ¿Ves lo que te digo? Que con el harina no se pega a tu sartén y no suelta tanto aceite. Como que te brinque, como si lo haces normal. Antes a mí me daba miedo hacer pescado. Pero ahora sí con el, con la harina ya está mucho, mucho mejor. Mira, así quedó. Y ahorita regreso con el emplatado. Bueno amigos, así fue como terminó mi emplatado. Filete de tilapia, espagueti y una ensalada que preparé. No sé cuál video va a estar más primero, si el de la espagueti o el de la tilapia. Si te gustó mi video, te pido que te suscribas. Que le des like. Si puedes compartir. Compartes en tus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye.